El espectáculo que estamos viendo todos los peruanos. Parece la página policial, no la página política. Víctor Andrés García Abel aún está con nosotros y con la experiencia que él tiene. Quisiera empezar preguntándole si cree que en efecto, como ha dicho el abogado de Villaverde, esto fue una maniobra orquestada por el Ministerio del Interior, que cuenta hoy con un ministro nuevo. Yo estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. A mí me ha pasado una oportunidad, el 30 de septiembre del 19 que el señor Vizcarra cerró el congreso, yo al día siguiente tuve que viajar por cuestiones de salud de un hijo que tengo enfermo, y me retuvieron una hora en el aeropuerto, casi pierdo mi avión. Pero en este caso concreto, ¿qué le lleva a pensar? No había ninguna orden, las órdenes son del Ministerio del Interior. No había ninguna orden y me retuvieron a mí. Entonces, acá ha pasado lo mismo, o sea, la excusa es que no saben o que tienen registrado algo, pero todo el mundo sabe, y la policía lo sabe, los que han hecho esta operación lo saben, que nadie sale liberado de la cárcel por una orden judicial si primero el propio juzgado no ha revisado cualquier otra orden parecida de retención que puede existir en otro juzgado, en ese juzgado y cualquier otro juzgado. O sea, nadie, nadie sale de la cárcel si tiene, por una orden de salida, si tiene otra orden de retención. Claro, si hay algo que aparezca en la pantalla cuando se ingresa el número de DNI. Y eso lo sabe el INPE. Claro, ¿no es más grave el hecho de que los vehículos pertenezcan al Ministerio del Interior y que hayan estado siguiendo? Es decir, porque el argumento de los sistemas no están conectados del todo bien, no funcionan, bueno, ok, en el Perú puede pasar, pero los dos vehículos siguiéndolo. Bueno, eso es una torpeza total. Estos policías, además son policías, han sido identificados ya, hay nombres inclusive del conductor de uno de los vehículos, estos policías dependen de un jefe, de un general. Ese general depende del ministro del Interior. La inteligencia... ¿Podría haber actuado a espaldas del ministro? Imposible, sobre todo cuando se trata de un caso tan delicado. El problema es que Samir, en las manos de Samir está la presidencia de la República, está la estabilidad, la permanencia de castigo en el poder, como están la permanencia de castigo en el poder en manos de los que se han fugado. Por eso es que es importante retener a Samir, que se fugue o que desaparezca, igual como ya lo han hecho con Bruno Pacheco y con los sobrinos y con nosotros. Importante, dice, para el gobierno, para el presidente Castillo. Exactamente, o sea, la vida de Castillo, la vida política, como presidente del Perú, está en manos de esta gente y por lo tanto hay que desaparecerla, hay que inclinarla. Es cierto, para muchas personas se ha convertido en aquel que acabará finalmente con el gobierno de Pedro Castillo debido a la cantidad de audios que dice tener. Son 12 audios, ustedes han escuchado una nota de larga duración que comprometen a altos funcionarios y esto hace que a veces también se pierda la perspectiva. Pero fíjense ustedes la reacción que ha tenido alguna gente en la casa de Samir Villaverde. Este es un video aparecido en las redes sociales esta mañana con los vecinos. Ahí estuvieron también las cámaras de Panamericana. Fíjense. ¡Samir, Amir, Amir!? ¡P sounded!!! ¡El Perú está vio13! ¡Samir está contigo! ¡Samir valiente! ¡El pueblo está contigo! ¡Samir valiente! ¡El pueblo está contigo! ¡Hemos venido a apoyarlo! ¿Qué hable? ¿Qué hable? He salido de verdad, ustedes han visto que varios medios de prensa han venido a mi casa y yo he decidido por ahora en cuanto al tema de los medios, por el momento no dar declaraciones pero ante estos gestos de humanidad que ustedes tienen con mi persona yo les agradezco y siempre he escuchado unos temas Los seres humanos, las personas, nos equivocamos pero es de valientes y reconocer sus errores Si Dios me ha puesto en esta difícil decisión de enfrentar a un gobierno de esta naturaleza Yo no estoy saliendo a los medios, sino a estos gestos que ustedes tienen de humanidad Eso es lo que ustedes están haciendo conmigo, soy un ser humano como cualquier otro Gracias Ahora no perdamos de vista que Samir Villaverde ha tenido que admitir que ha cometido delito para ser colaborador de la justicia y que Samir Villaverde participó de esos actos irregulares, de esa corrupción que hoy delata no porque sea un patriota, sino porque no tiene otra alternativa legal Exactamente, no es un interés altruista, ni amor a la patria, ni que sus principios políticos o ideas políticas sean contrarias a lo del gobierno Estamos hablando de una lucha de dos jefes o de dos actores importantes de una organización criminal y por lo tanto lo que está haciendo Samir Villaverde es sobrevivir O sea, o gana... Estaba en Ancón O pierde En Ancón Estaba preso Estaba preso Si no hubiese enfrentado esa circunstancia y hubiese eludido el control de la justicia, el control de la policía evidentemente no tendríamos esta situación Pero bueno, la situación se ha dado y hoy el Congreso ha citado al Ministro del Interior para que ofrezca explicaciones sobre lo que nosotros íbamos adelantando Y creo que tenemos algunos audios de lo que dijo durante su presentación el Ministro Mariano González Vamos a escuchar el primero cuando se le pregunta por el reglaje precisamente por la presencia de dos vehículos con placas del Ministerio del Interior muy cerca del domicilio de Villaverde Lo que sí debo decir categóricamente que no hay ningún reglaje ni persecución contra Villaverde ni contra nadie El Ministerio del Interior no realiza seguimiento ni reglaje contra nadie Ese no es su trabajo Esa no es su función Bueno, le voy a pedir a Víctor Andrés aquí comentarlo pero también le quería pedir un poquito de paciencia Vamos al Congreso de la República porque todavía continúa el Pleno allí pero el almirante José Cueto está con nosotros Él es presidente de la Comisión de Inteligencia y uno de los que pidió la presencia de Villaverde hoy ante el Pleno Congresista Cueto, muy buenas noches Buenas noches, Mavila Gracias por la invitación Tras los descargos del Ministro ¿Usted le reiteraría la confianza a Mariano González? Bueno, Mariano González ha venido al Pleno para responder básicamente por el tema de Samir Villaverde ayer No ha venido a pedir confianza Correcto, pero no, le pregunto si le creyó Es un juego de palabras, pero me refiero a si usted creyó que por ejemplo no había reglaje y que hubo un problema para actualizar el sistema que impidió que se borrara la requisitoria que fuera argumento para retenerlo Mira, Mavila, yo personalmente creo que él no sabía realmente lo que estaba pasando el día, noche se ha enterado, esa es mi percepción porque hay un par de temas que no respondió directamente como buen político le dio una escapada Por ejemplo Lo dio de lado que cuando se le dijo que por qué los policías que habían dicho que no eran policías o que el auto no era de la policía y después se descubrió que todo era de ellos y que en todo caso se estaban haciendo una acción de control simple y llanamente han debido pararse es decir, estamos haciendo esto identificarse no pasaba nada ¿No? Pero no salir viendo Ese es el tema que no ha quedado claro ¿Usted cree que en el ministerio se está haciendo cosas, planificando cosas a espaldas del ministro? ¿Es la sensación que le queda? ¿Que están tomándole el pelo al ministro del interior? Yo lo que creo es que no le ha gustado lo que ha pasado y por eso que ha informado también aquí que está cambiando el dirín Sí Que ya tenía la resolución lista para la firma y que seguramente mañana, pasado mañana se ejecuta el cambio ¿Y qué pasa con el Congreso? Entonces eso es cuando pierde la confianza en una persona De acuerdo ¿Y cómo analiza el futuro político del ministro? Acá seguimos en el pleno Sí ¿Y el futuro político del ministro? Bueno, vamos a esperar Vamos a esperar que el ministro responda oficialmente lo que se le ha preguntado por lo menos de la Comisión de Inteligencia ¿No? Y yo ya le he adelantado que en base a su pedido en la primera sesión de la comisión lo vamos a citar para ver no solamente esos temas sino los temas directamente temas de inteligencia y de su labor como ministro ¿Por ahora se descarta el pedido de censura? ¿La moción de censura? No, ni siquiera va a haber interpelación por parte nuestra De acuerdo De acuerdo, almirante gracias Lo dejamos en el pleno para que continúe con el debate Estamos aquí en los estudios con Víctor Andrés García Belaunde ¿Coincide con el almirante Cueto? Bueno, yo creo que ha sido muy caballeroso el almirante Cueto lo ha tratado con guantes blancos ¿No? Yo creo que el ministro primero él se ha prestado a ser ministro de un gobierno que está ensuciado totalmente ensuciado embarrado de corrupción y además lleno de incapacidad entonces él ha aceptado eso entonces una vez adentro bueno tiene que poner la casa en orden Es cuestionable haber aceptado un cargo cuando se ve que todas las designaciones son malas es decir una persona que quiere o tiene voluntad de servicio me pongo en el lugar de él en lo que él ha expresado y por qué aceptó porque aquí le preguntamos por ello y dijo bueno yo siempre estaría a disposición actuaba de buena fe por lo menos es lo que dijo cuando aceptó ¿Le cree usted la buena fe? Bueno yo creo que puede tener buena fe yo no dudo de su buena fe en principio pero si él acepta ser ministro cuando hay antecedentes de los ministros anteriores que el gobierno los ha manejado o sea el ministro está un poco de adorno está pintado en la pared es un cuadro del ministerio porque quien maneja la policía son oficiales designados por Perú Libre y designados por la gente de Perú Libre y designados por Castillo que responden a orden del castillo no a orden del ministro se pasean por encima del ministro entonces si una persona acepta ser testaferro del gobierno y permitir que se hagan una serie de cosas debajo de su sector y que él tenga que responder a esa es la imagen que proyecta el ministro del interior de testaferro del gobierno en materia de seguridad de estas conductas delictivas del propio gobierno vamos a escuchar dijo más el ministro porque el almirante Cueto hablaba de un cambio en la dirección nacional de inteligencia sobre eso también escuchemos lo que dijo Mariano González de encontrar o no responsabilidades he solicitado a primerísima hora al comandante general de la policía el cambio de colocación es decir la remoción del jefe de la IRIN por necesidad del servicio pero para que haya transparencia y en todo caso poder reimpulsar los trabajos que se tengan que hacer desde esa dirección muy bien muy bien vamos ahora a mostrarles un tweet que aporta información sobre lo que hemos dicho aquí está esta es la cuenta oficial de Samir Villaverde García dice señor Pedro Castillo Terrones recuerde que yo sé bien desde el inicio como manejaron el servicio de inteligencia Dini que no persistan en seguir realizando un servicio ilegal de reglaje y marcaje contra mi persona el cambio que propone el ministro puede ser un cambio que no convenga a los intereses del presidente doctor Andrés imposible imposible además el señor ministro ha dicho que lo cambia pero no ha habido reglaje entonces para que lo cambia es una cosa elemental o sea si ha actuado bien el jefe para que lo cambia si no hubo reglaje simplemente estaban dando una vuelta por la casa del señor Samir y se negaron a identificarse pero entonces para que lo cambia o sea yo creo que el ministro se está prestando a ser tonto útil del gobierno y creo que eso debería darse cuenta porque eso al final le va a costar mucho también bueno la fiscalía ha abierto una investigación en realidad ha levantado la suspensión contra una investigación precisamente por una probable interferencia injerencia del presidente en el ascenso en los ascensos de las fuerzas armadas y es una decisión que uno dice caramba la fiscalía va a continuar con la investigación y bueno tenemos algunos detalles adicionales en una nota la vamos a ver y luego hablamos de la situación legal del presidente porque se seguirán abriendo de pronto las investigaciones pero ¿qué puede pasar con el futuro de Pedro Castillo mientras estas avanzan? vean la nota el presidente Castillo se encuentra como investigado en dos carpetas fiscales la más reciente fue la anunciada por la actual fiscal de la nación Patricia Benavides quien dejó sin efecto la medida de Zoraida Ábalos de suspender la investigación contra el mandatario por los supuestos ascensos irregulares en las fuerzas armadas con esta nueva disposición Castillo deberá acudir a la fiscalía y dar cuenta de dicho caso esta noche en 2022 le damos a conocer algunos de los factores por lo que la nueva fiscal de la nación decidió si investigar al presidente 1 respaldo judicial en junio Benji Espinosa el abogado del presidente presentó el recurso de tutela de derecho para evitar investigaciones a Castillo sin embargo el poder judicial a través del juez Juan Carlos Checli la rechazó argumentando que la fiscalía si podía iniciar investigación preliminar con el mandatario en funciones este hecho habría sido detonante para dar inicio a la investigación que quedó suspendida en enero la fiscalía y el juez como es en el caso del Supremo tienen también que utilizar todos los argumentos legales para argumentar y fundamentar su posición cuando hablamos de investigación no estamos hablando de acusación estamos hablando de recabar prueba dos pruebas con riesgo a desaparecer para la ex ministra de justicia Delia Muñoz la recopilación de pruebas y testimonios con brevedad a los hechos denunciados es fundamental con el paso del tiempo estas podrían desaparecer la prueba si no se obtiene de una manera inmediata se pierde hasta la memoria es frágil y si vamos a esperar al 2026 para recién comenzar a preguntar qué pasó pues ya ni siquiera encontraremos seguramente ninguno de los involucrados la similitud en la estructura tanto del caso Puente Tarata y de los ascensos irregulares a militares habrían sido factores para que se reabra la investigación pues la teoría fiscal sostiene que el presidente y los involucrados en estas indagaciones habrían optado por el mismo modus operandi en diferentes sectores del estado tenemos una serie de hechos los sobrinos la hija adoptiva el mejor amigo que le compran pasajes le entregan dinero le dan celulares vienen finanzas o sea se arma toda lo que llaman los fiscales una teoría del caso demasiados hechos coincidentes donde resulta absolutamente necesario investigar y yo lo vuelvo a decir el primer investigado el primer interesado en hacer que se arreglen las cosas y se esclarezcan debería ser el presidente y su esposa para la periodista del comercio graciela villasís quien durante varios meses ha seguido el caso de los ascensos irregulares sostiene que la decisión de patricia benavides es darle valor a las pruebas que ya existen y que el anterior fiscal de la nación no habría querido considerarlas la nueva fiscal de la nación la señora patricia benavides lo que ha hecho es valorar valorar las pruebas que en su momento la ex fiscal de la nación Zoraida Ábalos no lo hizo presentamos los chats que intercambió el general Vizcarra con el presidente Pedro Castillo y ahí claramente se deja en evidencia como el presidente de la república Pedro Castillo interfiere en el proceso de ascensos cuando es digamos el general del ejército así como los oficiales de esa institución son los que deben estar a cargo de este proceso de ascenso de acuerdo a varios analistas tras los indicios Pedro Castillo podría ser suspendido del cargo para no interferir en las investigaciones sin embargo para Delia Muñoz esta posible medida nunca se ha dado y de concretarse marcaría un hecho histórico no tenemos antecedentes ni en el Perú ni en América Latina lo que suele ocurrir en América Latina en los últimos 30 años es que cuando hay fuertes indicios de que hubiesen ocurrido hechos de corrupción desde el poder desde la presidencia de la república lo que se abre es un juicio político y esa presidenta o presidenta ha sido retirada del cargo no conozco de ningún caso en el que un juez suspende en el ejercicio de sus funciones a un presidente de la república la verdad es que no sé si el sistema constitucional daría para ello lo insólito e histórico es que nunca antes un presidente de la república en nuestro país había contado con más de una investigación fiscal muy bien las investigaciones continuarán y nos vamos a pasar los próximos cuatro años viviendo con un presidente en palacio de gobierno que es investigado citado a la fiscalía envuelto en escándalos toda la semana eso no se puede eso no no es conveniente para el país sería un desastre para el país porque crea una incertidumbre una desconfianza desmoraliza a la gente y ahuyenta las emociones la ex procuradora Adelia Muñoz acaba de decir que la fiscalía ni el poder judicial pueden hacer nada sin pasar por el juicio político del congreso así es la doctora Adelia tiene toda la razón por eso es que hay que llegar a un acuerdo y un convencimiento con los parlamentarios y con un sector de la opinión pública importante para fijar una salida democrática ante una crisis como esta porque el escándalo sigue los actos de corrupción van a seguir los destapes van a continuar entonces esto no lo para nadie es un huaico que viene de bajada con mucha velocidad y arrastra todo por eso es que lo mejor es tener un acuerdo político y adelantar las elecciones dicho sea de paso el presidente ha hecho mutis se referirá a este tema en el mensaje que tiene que darle al congreso la rendición de cuentas que tiene que hacer en 28 de julio no ya un ministro ha dicho algo ha insinuado algo por ahí no lo que el presidente está haciendo antes del 28 de julio es buscar a un primer ministro que pueda ser convocante que pueda convocar a diferentes personalidades de diferentes partidos políticos o de sectores sociales para armar un gabinete de ancha base y él seguir como gobernante no sé si lo consiga va a ser difícil un gobernante sin autoridad digamos que delegue la autoridad en un premier convocante exactamente va a querer un poco como decía Kuczynski Reynar y otros gobiernan y otros gobiernan Dina Boluarte también se ha referido a este tema a su manera ha dicho esto la vicepresidenta ayer por las noticias nos hemos enterado que la fiscal de la nación preliminarmente ha aperturado una investigación al presidente yo entiendo que el presidente acudirá las veces que la fiscalía lo llame a declarar y reitero siempre creo que aquel que no tiene nada nada teme entonces con la verdad por delante vamos a inclusive dar calma y tranquilidad a nuestro querido Perú yo lamento yo lamento mucho que personas cercanas al presidente estén ahora involucradas en estas investigaciones lo que sí hay que yo pido a las autoridades a la fiscalía que es el el ente encargado a realizar justamente esta investigación se haga de manera objetiva de manera dentro del marco legal y que camine esa investigación conforme el debido proceso y las personas que están involucradas en estas investigaciones se apersonen y digan su verdad con todo respeto para la vicepresidenta si esos allegados al presidente están envueltos en estos escándalos es porque precisamente alguien les abrió las puertas en Palacio de Gobierno y el que abrió la puerta en Palacio de Gobierno Samir Villaverde y a los demás fue el presidente Castillo hoy más temprano conversaba con el abogado del presidente y no ha confirmado que vaya a declarar el 4 de agosto como lo ha citado la fiscal la señora Bolarte está hablando de otras cosas parecería que está en otro país ella es cómplice de ello también ella ha visto a toda esta gente alrededor y por supuesto que debe haberse dado cuenta de que no tenían buenas intenciones ella lo ha aceptado lo ha apoyado lo ha respaldado y como ministra tampoco ha hecho gran cosa así que yo creo que ella está ¿Puede el presidente dejar de ir a la citación de la fiscalía? es decir la protección que le da la constitución podría exonerarlo eso es una buena pregunta no debería ir debería ir pero claro si no va no puede ser arrestado si no si comete el desacato de no ir bueno si cualquiera de nosotros no va a una situación de un fiscal el fiscal te detiene y te lleva de grado de fuerza eso no se puede hacer con el presidente de la república entonces entonces bueno él buscará algunas ideas o actitudes o acciones o para no ir pero si no va no lo pueden arrestar para llevarlo a la fuerza no claro y el presidente lo sabe él lo sabe por eso es que actúa así y es por eso claro que actúa así y que el abogado dice lo que dice que no conocen de derecho bueno vamos a tener que hacer una pausa pero cuando regresemos también vamos a revisar que es lo que ha ocurrido con la oposición en el parlamento cuando está a punto de terminar esta legislatura vamos a la pausa